Nuevo vídeo, otro vídeo más para el día de hoy, ya sabéis que os he anunciado el Ultimate Tienda de FIFA 19 Han sacado varias cosillas y os traigo informaciones de todo esto que ha salido Ahora os traigo el diseño de todas las cartas que se han anunciado, bueno que han salido en el vídeo que han sacado de FIFA 16 Así que tenemos las de Wands to Wands, las de las Champions, las de los Oros, los únicos y no únicos Y las leyendas, que las leyendas ya las habéis visto en el vídeo anterior Y bueno, supongo que todas las habéis visto Así que bueno, os las enseño por aquí, vamos a empezar por las Wands to Wands, que me encantan las cartas Wands to Wands Son preciosas, no son como las del año pasado, de los otros años, que eran negras con una flechita amarilla Y este año son así, estoy viendo Cristiano Ronaldo, León Goretzka y Lemar Que ya sabéis que los Wands to Wands son jugadores que han fichado por otros equipos Y que a medida que vayan sacando cartas durante todo el año, pues esa carta Wands to Wands subirá de media, ¿vale? Así que estas cartas impresionantes, Cristiano Ronaldo, Wands to Wands, o sea que el toti para Wands to Wands va a tener 99 de media Así que comprarla cuando podáis porque se revalorizará bastante, ¿vale? La de Cristiano Ronaldo Y estas son las de Wands to Wands, que me encantan Wands to Wands, no sé hablar Wands to Wands Me encantan Son mis favoritos, ¿vale? De este año, al menos de las que han enseñado de momento Pasamos a las de Icono, ¿vale? Que ya las habéis visto Por ejemplo, tenéis aquí a Macri Lea, al menos las que estoy viendo yo Pero bueno, os pongo varias También las de Eusebio, Cruyff, Rivaldo, ahí veis unas cuantas De los Iconos, que ya la mayoría las habréis visto Pasamos a las de las Champions, ¿vale? Bueno, esta imagen que estoy viendo yo ahora mismo, ¿no? Vemos esta Tenemos a Isco, a Lewandowski, a Edelson, a Kanté y a Rashford Son varios tipos La de Kanté de la Europa League, ¿vale? Será un manos de más de la Europa League Otras cartas de la Champions también serán manos de más de la Europa League Yo creo que otras cartas serán el equipo del torneo de la Champions, ¿vale? Yo creo que la de Edelson puede que sea el equipo del torneo, ¿vale? La de Isco puede que sea el equipo de la fase de grupos Lewandowski puede que sea un manos de match O no sé lo que será Porque la de Rashford también es diferente a la de Lewandowski, ¿eh? No sé, pero por ahí van los tiros Manos de match, equipo del torneo de la Champions Equipo del torneo de la fase de grupos Yo creo que irá por ahí más o menos los tiros Y menos de match, obviamente Así que estas son las cartas Tenemos la de Rashford, esa azul oscurito, no tan oscuro Tenemos la de Kanté en negra El color de la Europa League, en negro y en naranja También tenemos por ahí a Edelson Con el fondo de ahí, el rosita, el azul Y la ciudad de fondo También tenemos ahí el símbolo de la Champions En Lewandowski con una carta más oscura Y la de Isco que es así más clarita por arriba También por abajo más oscura, violeta Son preciosas las de la Champions, me encantan Y no sé qué serán Menos de match Y eso es lo que he dicho Son especulaciones Ya sabemos concretamente cuando salgan, ¿vale? Y ahora pasamos a las de oro Y oro no único Oro único y oro no único Que no tengo la imagen aquí ahora mismo La tengo que sacar ahora Pero bueno, la recuerdo y son bastante... No sé, a ver Son las minis, no son las cartas como estas que os he enseñado, ¿vale? Así que... No se ve del todo bien Pero bueno, aquí tenemos esta imagen, ¿vale? Que son como las cartas normales Pero de la Champions, ¿sabéis? Porque las otras que os he enseñado No son... Bueno, sí, la de... La de Rashford y Lewandowski Sí, sí, son iguales, son iguales Lo siento Una equivocación Pero bueno, aquí veis otras cartas Que veis aquí el Coasilla A Codro Bravo, a Vitolo O de Player Pick Que no he entendido muy bien, la verdad Tengo que formando un poco más Pero... Estas son las cartas, ¿vale? Las de oro y oro no único Que ya las de Vitor Son muy normalitas Que no son... A ver, son las minis, ¿vale? Pero imaginaoslas Que son más o menos igual Así que nada Estas son las cartas que han sacado Los diseños de cartas que han sacado Para FIFA 17 FIFA 17 Para FIFA 19 Y... Nada más Nos vemos No sé si hoy os subiré más vídeos O no Probablemente que ya no suba más Así que mañana os veremos ya en el canal Si subo otro vídeo Será uno muy cortito Que ha parecido curioso Lo que he visto Así que nada señores Espero que os haya gustado muchísimo Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!